Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Yo hoy os traigo un vídeo que me apetecería, me apetecería, ¿no? Me apetecía mucho grabar. Y es enseñándoos, vamos a hacer el unboxing de una ración de combate del ejército español en este caso. Bueno, tengo muchas, muchas ganas de abrirlo y quiero saber qué hay y después me lo voy a comer. Que vendrá mi tía Anabel y nos lo comeremos juntas, lo probaremos. He conseguido estas raciones y otras de diferentes países gracias a, no solo que me lo ha conseguido, sino que le he copiado la idea, porque ella hace vídeos así, y además es tan maja. O sea, yo estaba viendo los vídeos de una chica que se llama Frictiful Whispers. La voy a dejar por aquí y también por aquí, para que echéis un ojo a su canal, porque tiene unos unboxings maravillosos de raciones de combate y de mil cosas más. Y yo siempre le copio las cosas, cuando me gustan le pido permiso y le copio. Y es tan maja que incluso ella me envió a mi casa las raciones de combate porque yo no me manejo con eBay. Y ella me las ha conseguido, así que tía, eres una fenómena. Gracias por dejarme copiarte y gracias por conseguirme las raciones. Es una crack. Deberíais de ir allí y darle mucho cariño por lo bien que me trata. Dicho esto, voy a empezar. Tengo tijeras, hoy estoy preparada para todo. Bueno, para Carlin es que es ciego, diré, que es una cajita de aproximadamente, no sé, 20 centímetros, que pesa como un kilito o un kilito y medio, un kilito diría. Y está forrado en plástico. Y lo que estoy haciendo es cortar el plástico. Dentro hay una cajita de cartón. Y voy a leer lo que pone en la bolsa. Pone, fuerzas armadas. Ración individual de combate. Comida, lunch, déjeuner, B4. Porque hay varios. Tengo otra española allí y es B2 o algo así. Caduca en noviembre, así que. Es de unos 20 centímetros de largo, pero de ancho debe de ser de unos, no sé, 7, 5. Vale, le he quitado el envoltorio. Me queda una cajita de cartón. Me ha entrado una viruta en la nariz, qué asco. Huele mucho a cartón y estaba oliéndola y me ha entrado como una pelusilla del cartón. Bueno, peor fue cuando iba con mi amiga Ana por la calle y salía una mosca de una basura y se me metió directo a la garganta porque me iba riendo. Intenté vomitar para echarla y no pude. Así que la mosca de la basura acabó dentro de mí. Perdón por el inciso. Mi amiga Ana tirada en el suelo de la risa. Bueno, céntrese, señora. Voy a abrir esto. Toma ya cositas, cositas, cositas. Vale, pues viene a rebosar de llenita la cajita. Y trae unas hojas de instrucciones, supongo. Fuerzas armadas. Comida B, menú número 4, que es el mío. Y digo todo lo que trae. O lo voy mirando. Bueno, lo digo, ¿no? Comida. Un sobre de sopa de verdura instantánea de 20 gramos. Una lata de carne de vacuno con guisantes de 200 gramos. Una lata de atún blanco en aceite vegetal de 115 gramos. Una lata de cóctel de frutas de almíbar de 190 gramos. Una lata de paté de 70 gramos. Complementos. Dos pastillas depuradoras de agua. Tres pastillas de combustible sólido. Cuatro sobres de polvo isotónico de fatigante con vitamina C de 5 gramos. Un chicle. Estuche de cerillas, 20. Un hornillo quemador para que te calientes la comida. Una bolsita con papel celulosa, 10 hojas, o sea, 10 clínex creo yo que va a ser. Una crema dental fluorada, importante. Un desinfectante instantáneo para manos, y esto ha sido antes del COVID. Y una nota informativa, que es esto. Y aquí te trae las instrucciones para... Ah, no, la trae aquí, pero ya estaba en otros idiomas. Las instrucciones. Calentamiento para calentar, abrir las latas o practicar dos orificios en la tapa. Doblar en ángulo recto por las hendiduras. Bueno, luego vemos la figura. Porque si no tenemos el quemador, no puedo explicarlo. Así que voy a empezar a sacar los paquetitos que vienen en la caja. Lo primero que me parece es... ¡Ay, qué bonito es el color, verdad! El color verde este del ejército me gusta. No puedo evitar. Me gusta, me encanta. Fuerzas armadas, sopa de verduras. Y bueno, pues es un sobrecito con polvito dentro. Y trocitos duros. Una sopita de verduras. No, que sanos estos del ejército, de verdad. Después lo voy a probar todo con mi tía. Vale, lo siguiente que saco... Están las latitas aquí aprisionadas. Voy a sacar una de ellas. Esta latita... Que solo pone fuerzas armadas. Pero por aquí pone carne de vacuno con guisantes. ¿Veis? Carne de vacuno con guisantes. A priori no es muy apetecible. No. Carne de vacuno con guisantes. Pero he visto los unboxings que hace Frickty Full. Y la verdad que luego las comidas están buenas y tienen buena pinta por dentro. Así que le voy a dar una oportunidad. Esta es como suena la lata por dentro. Para Carlin es de ira que es una lata del tamaño de las latas de los melocotones. Seguro que te suena. En almigar. Pues el tamaño es ese. Y pesa bastante. ¿Caduca? Ah, pues caduca en noviembre de 2020, ¿verdad? Aunque Frickty Full se las come caducadas y yo también me las comería, ¿eh? Bueno, siguiente producto. ¿Veis? Ya que saco unas... Es como una tableta de tres pastillas de unos tres por dos. Cada una. Y pone tablet... Bueno, es que me lo pone en francés y ya sabéis mi francés. Tablet de combustible, se dice, n'est pas avalir. No sé. Ahora, ya encontré el español. Pastilla calentadora. No ingerir. Me flipa y me alucina que tengan pastillas calentadoras. Es que me parece una puta maravilla. ¿Veis? Tres pastillitas. Pastillitas. Se ha puesto al vecino a hacer obras, por favor, por favor, no, que no empiece. Bueno. ¿Qué más tengo por aquí? Sobrecitos. Esto es un polvo isotónico de fatigante con vitamina C. Que se da como... Bueno, polvo isotónico, bebida isotónica, claro. Es como el gateway o el acuario, esas cosas, ¿no? Pero con vitamina C. Me parece muy importante. Sobrecitos. Y hay otro. Hay dos, a ver, ¿no? Tres. Cuatro. Cuatro sobrecitos de polvo isotónico. Me parece maravilloso porque creo que es importante. Sí. Polvo isotónico de fatigante con vitamina C. Me parece maravilloso este invento. Todo huele como... Huele como cartón muy fuerte. Pero bueno. Voy a sacar otra de las latas que es un cóctel de frutas en almíbar ligero. ¿Veis? Es como una macedonia de frutas variadas. No sé qué llevan. Pone frutas en proporciones variables. Melocotón, pera, uvas, piña y cereza. Está bien, ¿no? A mí es que no me gustan las macedonias ni los cócteles de frutas porque como mi madre tenía una frutería de pequeña, me salía la fruta por las orejas. Pero es muy bueno y seguro que alimenta muy bien. De momento me está gustando mucho. Vamos a ver qué saco de la cajita. Esto es un chicle. Chicle con edulcorantes. Un chicle pequeñito. Tiene como una grajea dentro. Y una bolsita de aire. Un chicle. Ya me lo comeré para algún día. Aquí viene el sobrecito que es desinfectante instantáneo para manos. Que ya veis, ¿eh? Y esto entiendo que las hicieron antes de la pandemia porque no le habrían hecho una fecha de caducidad tan corta. Normalmente caducan en años. Pero me parece muy bien que lleven un sobrecito con gel dentro. Desinfectante para manos. Mi vecino está dando golpes y no puedo evitarlo porque además mi tía viene de camino y vamos a probarlo. Y ya tengo media caja abierta. Así que espero que no os molesten mucho los pum pum pum. O los trrr, trrr, trrr. Bueno. Crema dental florada. Viene en sobrecito. Qué gracia. No trae cepillo de dientes pero bueno, se supone que allí en el ejército cada uno tendrá su cepillo de dientes. Y si no, pues se lo pasen con el dedo. No lo sé. En sobrecito. Y también viene la cajita de cerillas. Es como un sobrecito. De cartón. De esas que son como de sobrecito y no de cajita. Se abre. Y están las cerillas de cartón dentro. ¿Veis? Me parece muy práctico. Sí, señor. Y luego también viene un paquetito con Kleenex, ¿no? Que dijo que había diez hojitas de celulosa. Son como cortes de papel higiénico. No sé si lo podéis ver con la vid o no. Pero en realidad son como cortecitos del papel higiénico. Diez. El siguiente objeto que saco es una lata así redondita. Me recuerda a las de las sardinas. O a las del atún. A ver. Es atún blanco en aceite vegetal. Atún blanco en aceite vegetal. Una combinación un poco rara, ¿no? Venía a ternera con guisantes, macedonia y atún blanco con aceite vegetal. Y lo que había de primero era sopa de verdura. Bueno, a ver, está bien, es muy completito. Pero de momento no veo que haya nada como de pan o de barritas. En las que yo veo de Frictifull de otros países casi siempre traen algo de pan para acompañar. Tiene todo como un olor fuerte, como a latas de conserva mezclado con un cartón. Ahí súper intenso. No huele mal, ¿eh? Pero es muy intenso. O sea, atún. A mí me gusta el atún, así que... Queda una lata más y dos cositas. La última lata que queda es pequeñita y pone... Ah, la de paté. Paté a la pimienta. Paté a la pimienta. Pero claro, es que es lo que digo. Que hay una lata de ternera con guisantes. Me imagino así que como con salsa. Hay macedonia, cóctel de frutas. Hay una lata de atún. Y hay paté. Pero no trae nada para untarlo. No trae ningún pan. O sea, tienes que comerte el paté a cucharadas. Otra cosa muy importante es que esta caja de esta ración no trae cubiertos. Otras raciones sí que traen. Yo no sé si esta ración vendrá errónea. Normalmente la traen con la servilleta. No sé. Porque tú imagínate que todo tendría que estar listo. Hasta te traen pastillas para que se calienten. Pero no traen cubiertos. Es raro, ¿no? El paté no me gusta mucho. Pero bueno, a la pimienta aún. Y luego hay una cosa aquí que es... Ah, comprimido depurador de agua. Disuelva un comprimido en un litro de agua. Agite y aguarde 30 minutos antes de utilizar. Pone uno pero son dos. Cada uno es para un litro de agua. O sea, esto vale para dos litros de agua. Son dos pastillitas minis dentro de un cartoncito. Está fenomenal. Y el último producto que viene es... Oh, es de metal. Por eso pesaba tanto. Es como una placa de metal. Que por lo que viene las instrucciones se tiene que doblar. Y se ponen las pastillas para calentar la comida. Vamos a leerlo. A ver. Combustible sólido. Hornillo quemador. Es esto. Y es de metal. Doblar en... Uy, doblar. Doblar en ángulo recto por las hendiduras para formar la figura. Bueno, tendría que quedar la figura así. Como esta, ¿veis? Esto tengo que doblar para arriba, para abajo y dejarlo así como si fuese una cajita. Y entonces se coge el combustible sólido, que es esto. Se usa para calentar las latas de platos preparados, agua, etc. Una pastilla puede elevar la temperatura de 250 mililitros de agua a 70 grados en condiciones normales. Las pastillas pueden apagarse y volverse a encender. No humedecer las pastillas. Aunque aquí no pone cómo se utilizan realmente. Entiendo que cuando creemos el hornillo este, pues en esa cajita se pone la pastillita y se enciende. Ahora vamos a abrirlo, vale. Lo vamos a intentar. Abro la plaquita esta de metal. Y intento hacerle esta forma que no lo veo nada clarínete yo, pero bueno. Yo creo que es así. Está duro. Así. Y esto. Así. Levanto. Me recuerda a los cubos esos que había cuando yo era pequeña, que eran como croquis. ¿Cómo se llamaban? ¿A bien se acuerdan? Por cierto, no me ha pasado nada, ¿eh? Sabéis que soy donante de sangre. Bueno, soy donante de sangre, de plasma, de plaquetas. Y también estoy inscrita en el registro de donantes de médula. Informaos porque no cuesta nada y se ayuda mucho. Bueno. A ver. Vale, así. Entonces se pone esto y una de estas pastillas se pone aquí y se prende fuego. Luego lo probaré con mi tía. A ver si funciona. O lo pruebo ahora. Porque en total yo no voy a calentar las latas aquí. O sí las voy a calentar. Bueno, pero solo tengo dos calentos. Puedo hacer uno. ¿Vale? Sí quemo mi casa. Encima lo veréis. Le daré corriendo al botón de que suba a directo para que podáis ver como ardo. A ver, se supone que todo esto es muy seguro, ¿no? Uf, se me ha roto la pastilla. Vaya, por Dios. A ver, porque las cerillas son para eso, ¿verdad? Esto caliente no se pone solo, ¿no? Vamos allá. Como no sea esto... Primera cerilla y se me ha apagado. Estoy apañada yo. No sé hacer nada. A ver. Voy. Segunda cerilla se me ha apagado. Estas cerillas no son buenas, ¿eh? A ver, señores del ejército. Enrollense un poco. Tercera cerilla no enciende. Vaya, por Dios. Ahora. Es que la he tenido que dejar ahí porque no sé cómo coño se enciende. ¿Vale? Se me ha apagado. A ver. Es que no lo entiendo, ¿no? No se enciende fácil. Y ni siquiera sé si se tenga que encender así. Voy a volver a probar. A ver si la saco y la intento encender así. Ahora, coño. Me quema la mano. ¿Veis? Esto es un hornillo en toda regla y entonces pones aquí la lata y perfecto, ¿verdad? Toma ya, cómo mola. Me parece una fantástica idea, ¿eh? Esto para un vídeo de cedrillas que me piden bastante no puede estar mal, puede estar bien, ¿eh? Bueno, ya está. Antes de que más nada. Me parece un inventazo. Y me pareció muy bien todo, excepto que no traiga pan. No me parece nada bien que no traiga pan. O algún dulcecito que no sea, que no sea, la fruta, porque a mí la fruta no me gusta. Que me la como porque es sana y tal, pero... Así que hacemos el recuento. Y ha sido la carne de vacuno con guisantes. El cóctel de fruta sin almíbar ligero. El atún en aceite de fetal. Patea la pimienta. Papel, 10 pliegues de papel. Crema dental fluorada. Polvo isotónico. Venían 5 sobres. Esto, no, 4 sobres. 4 sobres, perdón. Y una sopita de verduras. Y ya por último venía desinfectante para manos. Y un chicle. Ah, vale. También venían 3 pastillas de esta, aunque una la he utilizado para hacer el experimento. Tres pastillas de quemar. Una cajita de cerillas que funciona en la mitad. Y unas piedritas de puraduras de agua. Pastellitas. O sea, muy completa. Para mí a esto solo faltaría, pues mira, no sé. Una barrita de cereales con miel o algo y unas tostaditas de pan. ¿Qué os parece? Bueno, espero que os haya gustado, que os haya relajado. Dejarme en comentarios si queréis más de estas. Tengo más raciones. Y muchas gracias. Gracias a todos por estar y por aguantarme. Un besote enorme. Y os vuelvo a dejar el canal de Frictiful Whispers. Bueno, dejo un vídeo porque si el canal lo dejé antes, ahora dejo un vídeo porque no me deja dejar dos canales iguales. Igualmente está aquí en la descripción y seguramente las pondré en pantalla final, ¿vale? Un besote enorme. Muchas, muchas, muchas gracias por aguantarme.